La llegada del fenómeno de la niña podría impactar también el precio de algunos productos que incrementarían en los próximos días. ¿De cuáles se trata? Le contamos. Los agricultores tienen la firma esperanza, como cada mes de abril, que al llegar mayo empieza sin los acostumbrados y tradicionales aguaceros, que les permita esperar la producción de la tierra. Mientras tanto, el paso de la sequía ocasionada por el fenómeno del niño dejó una cantidad de sembradíos de un 75% menos que en otras estaciones secas. Este cebollal nos explicaron, en la localidad de Tierra Blanca cuenta con 15 días desde que fue sembrado, y la esperanza es para agosto cosechar alrededor de 25 mil kilos del bulbo en una manzana de tierra, números necesarios para poder hacerlo rentable. Sin embargo, reiteramos la situación de sequía, provocó que se dejaran de sembrar productos como papa o como repollo, todo por rentabilidad y escasez de agua. Bueno, los costos de producción son más altos con el tema de la sequía. Hay que ver la inversión en sistemas de riego, en la misma agua, los costos se aumentan todavía. El tema de los precios va como equilibrado, porque puede que en este momento el precio esté un poquito mejor, pero las producciones prácticamente están al 40%. Los representantes de la actividad agrícola, sin embargo, adelantan que con la llegada de las lluvias, aderezadas con la influencia del fenómeno de la niña, encarecerán algunos productos agrícolas, aquellos que más bien no requieren de tanta agua. Las consecuencias y los efectos que han sido reportados, sobre todo a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, están relacionados con la incertidumbre y el anuncio que se dio del fenómeno del niño, por lo cual algunos productores tomaron la decisión de reducir las siembras o no sembrar, inclusive se ha dado una maduración dispareja, siembra con problemas de crecimiento o baja floración, y algunos han reportado una afectación directa de la producción, teniendo una reducción entre un 30% y un 40% menos. Justamente el cierre de la estación lluviosa es el que se espera más agresivo, con las consideraciones ya vistas de una rápida transición entre las etapas del fenómeno Enos. Vas a tener lluvias en abril, cosechas mil, pero te viene una condición de mucha lluvia, mucha humedad, enfermedades fungosas, entonces el café va a florear muy bonito, vos vas a ir en abril, mayo, junio, y vas a ver un café floreadito, floreadito, pero la condición de humedad, si los cafetaleros no se ponen las pilas, a final de año el café va a estar dañado por la roya y otras enfermedades más. Así las cosas, lo mejor es que prepare su bolsillo y tenga claro el contexto en el cual los precios y sus productos podrían tener variaciones considerables. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias.